Toda la gloria y la honra es para ti Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti Duré siete años practicando lo que era la santería Y en noviembre se me disparó una voz que me decía que me ahorcara Me mandaron para un psiquiatra y empecé a tomar pastillas No tenía vida espiritual Llegó un pastor y empezó a predicar la palabra Cuando empezó a predicar la palabra me sentí incómodo Pero él había dicho, la gente que está endemoniada Cuando empiezo a predicar la palabra se va a incomodar Yo tenía lo que llaman santos hechos también con todo ese basurero encima Y él empezó a predicar la palabra Y una vez no aguanté y le dije, necesito que me ayude Y ahí empezaron a sacar, a salir demonios y demonios Y yo vi un testimonio grande y le pido perdón a Dios Perdón a Dios Perdón a Dios Porque no volveré a las tinieblas Porque fui salvado por Jesucristo Amén Estos y otros anuncios de su interés en el boletín Estos y otros anuncios de su interés en el boletín Lo hace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!